Hola mi gente, yo soy Quique Núñez, aquí con ustedes desde mi canal de YouTube, desde la ciudad de Buenaventura. En el día de hoy quiero responder algunas preguntas que muchos me han hecho. Como por ejemplo, ¿por qué yo tengo tantas actividades económicas y por qué me dedico a tantas cosas? Pues para nadie es un secreto que hoy en día para tú tener una buena economía debes de tener varios ingresos. No solamente tu trabajo, tus empleos, no, debes tener varios ingresos. Entonces, para alcanzar nuestras metas hoy en día con el escaso salario mínimo que hay en Colombia. Lo mínimo que puedes hacer hoy en día es recoger tu dinero y hacer varias inversiones. Entonces a eso me dedico, a multiplicar y hacer que el dinero trabaje para mí. Entonces, en ese orden de idea, si tú te ganas 750 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 325 dólares. Tú debes de saber que debes de ahorrar como mínimo 125 mil pesos para futuras inversiones, sean pasivas o sean a largo o corto plazo. Así que cuando tú tengas tus ahorros listos, procura no invertir todos tus ahorros en un solo lado. Invierte en diferentes partes porque de esa manera aseguras una asociación más de ganancias e intereses. Muchos se preguntarán por qué estoy transmitiendo desde la calle. Porque, digámoslo así, que este es mi nicho donde yo trabajo a diario. Total, de esa manera podremos asegurarnos de que todas nuestras inversiones serán medianamente exitosas y tendremos un margen de ganancias pues aceptable para recuperar nuestras inversiones y ganar un poco más. Ahora, ahí les respondo del por qué yo invierto en telefonía, por qué invierto, digámoslo así, en vender recargas, alimentos, ropa, lociones. ¿Por qué? Porque nunca debemos de tener una sola inversión en un solo lado. Y por qué me decidí en grabar mi primer video en la calle y hoy estamos aquí en un bar minimarker en la ciudad de Buenaventura donde yo todos los invito porque es un lugar agradable que se llama Panda. Es un lugar donde tú puedes venir a comer con tus amigos, a tomar, a hacer todas las clases que tú haces en la calle. Y en este momento pues, este es mi primer video y les pido por favor de que me sigan para que todos los martes y viernes voy a estar subiendo videos de forma independiente para todos ustedes ayudarlos. De una u otra forma, bye bye, este es Kike Núñez y no te olvides suscribirte.